A que todos aquellos que tengamos familiares, entornos de migrantes que se encuentren actualmente en proceso de retorno o ya se encuentren aquí en el Ecuador, conozcan, socialicen al respecto de las bondades que tiene la política del Estado ecuatoriano en favor de ellos como grupo de atención prioritaria, la cual desde el año 2008 en que entra en vigencia la Constitución de la República, ha considerado y conseguido a este segmento como un segmento de atención prioritaria por las autoridades y por la sociedad en general ecuatoriana, de tal forma que si bien es cierto desde aquel fecha se ha venido contemplando acciones, más bien de acción positiva hacia este segmento, como fue en su momento el programa de retorno de Bienvenido a Casa, los fundos Jucayo que fueron recursos inyectados al emprendimiento de los ecuatorianos retornados, posteriormente el programa de 4x4 para exonerar de los impuestos en envíos de mercadería hacia el Ecuador, el tema de la exoneración en medaje de casa y finalmente lo que ha sido la apertura de opciones crediticias a través de la Corporación de Finanzas Populares del CONAFIS, se han ido tomando como elementos de base para lo que finalmente se constituye en una ley orgánica, que es la ley orgánica de movilidad humana aprobada el 6 de febrero que da ya como un ámbito mandatorio para todas las instancias del Estado ecuatoriano, tanto gobierno nacional como seccionales, elementos e instrumentos fundamentales para reconocer y favorecer la aplicación de los derechos que este segmento de ecuatorianos tiene y no como un beneficio en discriminación al resto de nacionales, sino más bien un proceso compensatorio, es decir, estamos buscando reconocer en la equidad las dificultades que esta población que ha estado ausente del país por periodos prolongados puedan ser apoyados en su reintegración a la convivencia en su propio país. Por eso, la posibilidad de aplicar a este registro, que significa también una certificación como ecuatoriano retornados que les asiste, es realmente uno de los principales derechos que invitamos a los ecuatorianos a aplicar, a exigir. Recordemos que esta certificación, si bien es cierto, se ha venido desarrollando desde tiempo atrás, hoy tiene una connotación muchísimo más fuerte en virtud de que los programas que el Estado está trabajando a favor de ellos van a ser justamente habilitados con este instrumento, de tal forma que las líneas de crédito a través de bancas públicas que estarán activándose a favor de los ecuatorianos van a facilitar en otras cosas su acceso en posiciones que vayan cubriendo esas debilidades que siempre presentan, la falta de garantías, la falta de garantes, la falta de experiencia de justicia. Pero también, más allá de eso, está el hecho de poder aplicar de forma real sus derechos en otros campos, como es el de asegurar los grupos de estudio para sus hijos, tanto en el sistema escolar primario, secundario, universitario, el tema de poder acceder al sistema de salud como un derecho fundamental porque sabemos que sus procesos y periodos de apelación al seguro social mientras estuvieron fuera del país, hoy en día se mueve un obstáculo para que puedan acceder al buen vivir. Muchos de ellos ya en edades jubilares se encuentran con que no tienen capacidad de hacer ejercicio de sus derechos a nivel de, por ejemplo, jubilación, recepción de los recursos que han tenido mantenidos en esos países. De tal forma que el Estado está trabajando incluso por fortalecer los convenios con Europa, con Estados Unidos, con Centroamérica, con Sudamérica, a fin de poder hacer justamente una convalidación de estos procesos de seguridad social y que nuestros ecuatorianos puedan tener una rejez digna. Por último, manifestar que estos derechos son fundamentalmente exigibles sobre la base de un activismo, es decir, el ecuatoriano que esté en estas condiciones de haber mantenido permanencia en el exterior por condiciones de trabajo, por situaciones familiares de periodos de dos años o más, puedan acreditarse llevando fundamentalmente dos documentos, que son su cédula de identidad o pasaporte y un movimiento migratorio. Sin embargo, también somos conscientes que hay muchas personas que en su momento salieron del país por vías terrestres y por lo tanto no registrarán salidas del país, pero sí su retorno. Entonces, estamos igualmente validando información que permita verificar su vivencia en esos países franqueros como podría ser un documento de arriendo, un pago de servicio básico, un registro de vida, un servicio atendido en los consulados del Ecuador en donde ellos hayan estado residiendo y una declaración juramentada. De tal forma que todos estos elementos se conjugan para poder validar que efectivamente han tenido esta condición de ecuatoriano en el exterior. También hacer una aclaración en el sentido de que aquellos ciudadanos que por motivos académicos hayan salido del país, muchos de esos, incluso con becas del CENACI, del GESE, pues esa ya es otra categoría, es la categoría académica. No es de ecuatoriano retornado porque evidentemente está exclusivamente contemplada para esas personas que han salido voluntariamente con objetivos de vida, superación económica y evidentemente eso se ha ido prolongando más allá de sus expectativas iniciales. Sabemos que es un colectivo muy significativo porque nuestra población de ecuatorianos en el exterior hoy en día supera los 3 millones de habitantes. consideramos que fueron cerca de un millón y medio los que tuvieron que salir forzadamente entre el año 98 y 2000 por la crisis bancaria de ese asiago época de crisis provocada y prolongada en el Ecuador, pero que hoy en día obviamente esas familias se han ido ampliando y son quizás en la perspectiva de futuro el contingente de mercado más importante que Ecuador puede tener en su futuro próximo tanto comercial, promocional, productivo, turístico. De tal forma de que entendamos que todos estos esfuerzos que el Estado ecuatoriano en su conjunto gestiona es justamente por un entendimiento de que somos una sociedad que tiene que ser integral e integradora y que todo lo que está plasmado en nuestra constitución no es la muerte y que justamente por eso tenemos instituciones fortaleciéndose para poder cumplir la cabalidad lo que implica este buen video. Quiero agradecer... Gracias por ver el video.